Y hablando de reflexiones, mire allá en Zacatepec hay libros para reflexionar, hay libros para entretenerse, hay libros para saber qué pasa en el mundo. En este paralibros se instaló desde hace el trienio antepasado y poco a poco pues se ha mantenido. Ahí tiene usted el paralibros que está en el patio de la presidencia municipal de Zacatepec y la encargada del lugar, María del Pilar Fuentes Romero. Por cierto, el paralibro se llama Tecuanes. Dijo que sí tiene demanda, que la gente sí solicita los libros y que en el último trimestre del año pasado, el 2022, hubo por lo menos 200 personas que consultaron un libro en este paralibros. Comentó que se sigue invitando a la población que cuando vaya a hacer un trámite, pues vaya y pues elija uno de estos libros y lo pueda leer mientras espera resolver su trámite. Especialmente se recomienda a los niños, a los jóvenes que asistan para contar con un ejemplar y aprovechar el tiempo. En el mes de diciembre, que fue en octubre, noviembre y diciembre, tuvimos una afluencia de más de 200 personas que vinieron a consultar. De hecho tengo las estadísticas, tengo copias de sus credenciales porque se les pide cuando vienen a consultar un libro. Incluso el presidente ha dado la instrucción que si hay personas que se quieran llevar el libro a sus casas, se puede hacer. Solamente dejan una copia de su credencial de lector y sus datos. Bueno, si se lo quieren llevar, se puede hacer, pero para que lo lean, no para que se queden con él. Ese es el mensaje. Así es que hay varios paralibros aquí en los municipios de la región. Sabemos de otro que hay en Tlaltizapán, no sabemos cómo le vaya, pero ya sabemos que en México se lee muy poco, muy poco, por eso esta idea del paralibros es muy buena, ya que la gente pues está ahí esperando, esperando. Ya sabe usted cómo son las cosas aquí en nuestro país, ¿no? Los trámites se retrasan y hay que esperar y esperar y esperar y esperar y qué mejor que ir ahí, no, voy por un libro mientras algo aprenderé para no estar aquí de ocioso y perdiendo el tiempo. Paralibros en Zacatepec dice, dice la encargada, que sí funciona.